¡Soy un feliz acreedor de un televisor color de 27 pulgadas! Y el televisor que tenía lo destino para mi papá y mi mamá en Córdoba, que realmente lo necesitan, porque en mi vida no me había sacado jamás nada. Una cosa muy linda, muy grata, muy emocionante. Agradezco la seriedad de la empresa. Y bueno, todo bien, estamos haciendo uso del mismo, excelente, excelente. Gracias por ver el video.